Yo soy testigo De mis enemigos ya no entran conmigo Mis amigos los dejé en el camino Lo mejor decidí Porque para mí no soy mi propio enemigo Porque para mí no hay enemigo Como mi patín y viajo sobre la pista Después del atentado me llamaran terrorista Pero yo sé que no hay enemigos Nos inventamos el caso y lo matamos como Kennedy Aunque te avientes un trato ya no tiene causa Yo soy el culpable de tu carrera ponerla en pausa Te quedaste quieto alejarme a la distancia Como las mujeres entraste en menopausia No me viste venir silencioso como Onda Pero demasiado fuerte como Honda Aunque fueras superhéroe te vuelo la capota Y me meto a tu país y te robo como Jota No hay enemigos, se extinguieron Parecían dinosaurios porque dudó que existieron No entretuvieron A la compañía, a la audiencia No les sirvió de nada su porte ni la apariencia Si son un fraude a la hora de montar la pista Nadie los vio, no hay evidencia alguna de que exista Si salen a la escena es porque suenan masoquistas Les gusta el dolor y yo me vuelvo su dentista Déjense ver, pues son como el entremen, son como el diablo Todos dicen que existen y no se ve O se comparan al nivel de con los que yo rolo Y si busco un enemigo fuerte me busco a mi solo Yo soy testigo, que mis enemigos ya no entran conmigo Mis amigos, los dejé en el camino Lo mejor decidí Porque para mi no se me propone en mi Porque para mi no hay enemigo No traten de competir mejor de ti que sea lo suyo Yo no acostumbro envidiarle nada a nadie Porque la neta en este business Nadie será mas que nadie si se cometido de lleno Es porque me gusta lo que hago Que quede claro que esto ya no es competencia No trato de ganar fama menos tirar indirectas No pierdan tiempo en mirar lo que yo hago Dedíquese usted a lo suyo Que de lo mio yo me encargo Esto lo hago yo de cora La fama no me interesa Que si les gusta lo que canto Eso no es mi problema Que yo importancia no les doy a los que tiran indirectas Eso no es mi problema Que mi importancia no les doy a los que tiran indirectas En, 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 en mis guanabies Quieren verme caer Quieren verme derrotando Pero no se les va a hacer Como me van a vencer Yo no pienso retroceder Joder, conmigo no van a poder En mi visionario no existe la palabra perder La palabra perder Y aunque yo pierda No creo que sea derrota Son experiencias Porque la próxima Regreso con mucha más fuerza Ya lo dije una vez Por la boca muere el pez Al derecho y al revés No todo es como lo ves Ya ves que pues, que pues Ven y quítame el estrés Llegó la cita del mes Que te digo esto así es Yo soy destino Que mis enemigos ya no entran conmigo Mis amigos Los dejé el camino Lo mejor decidí Porque para mí Dios me propone en mí Porque para mí No hay enemigo Esto es Fuller Con el champas UBA Es el bala Balan Nights Y Llevar a excited Oye bro Eres de Magistral Pro La manada